El mítico reto de sobrevivir un día con 5 dólares en una capital del mundo Hoy lo vamos a hacer en la Ciudad de México, un lugar donde ya se ha hecho Pero hay una dificultad adicional a este reto en la actualidad, la cual ya les voy a explicar Pero antes les voy a presentar a mi acompañante de aventura de hoy Que es el creador de este reto, el señor Pogoni ¡Aquí estamos! Bueno, así como creador del reto... Sí, sí eres, sí eres, sí eres, el que lo popularizó Sobre todo yo Mentira, no le hagan caso a David ¿Cómo estás, señor? Muy bien, excelente aquí ¿Qué te trae México? Disfrutando, bueno, a grabar contigo Vine dos horitas, grabamos esto y me regreso para mi casa Perfecto, mira, yo sé que tú grabaste este reto, yo vi lo que tú comiste Hace como 3 años hice el video, las cosas deben de haber cambiado bastante Un montón, porque por ejemplo, el dólar bajó Cuando tú estuviste aquí estaba en 20 pesos el dólar Correcto Lo cual te daba un presupuesto de 100 pesos Pero adicional a eso, todo aumentó Entonces ahora tenemos 85 pesos, las cosas más caras y quiero ver si es factible que sobrevivamos con eso Claro, cuando yo vine eran 100 pesos los 5 dólares Ajá Hoy son 85, son 15 pesos menos Sí, 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 sí Caray, tienes 15 pesos menos de presupuesto ¿Cuánto dinero te sobró esa de este sobró? Me sobró poquito, porque también yo me puse a usar transporte público y usamos de todo Pero vamos a intentar por lo menos cumplir aunque sea con las comidas, ¿sí o no? Va que va, dicho esto, vamos a desayunar que hay que empezar el día por algo 9 de la mañana, ya está pegando hambre, así que vámonos Que comience la locura Estás viendo muchos precios, por lo menos por acá, por la zona rosa Que no sé si sea la zona más barata Pero hay algo que estás pasando por alto Que es la bebida No vas a tomar nada en todo el día Vas a comerte un perro caliente, una pizza, una hamburguesa, lo que sea, sin tomar nada Buen detalle Te trajiste por lo menos una botella de agua de tu casa No, vas a tener que comprar un agua Y me lo vas a restar Bueno, a ver, deberías, lo que compres durante el día Vamos, vamos a entrar y vamos a comprar un agua El agua, uno la, la, no la estima La subestima Sí, la subestima y si es necesaria Aquí está una de 10 10 pesos Una Bonafont de 10 pesos, muchachos Yo sé que aquí a muchos mexicanos no les gusta el agua Bonafont Pero ya ahora perdí 10 pesos Ahora tienes 75, muy bien Perfecto, muy buena mi decisión de no traer agua Son 10, ¿verdad? Creo que llego a 10 aquí Dos Ocho Apenas estamos alistándonos para el reto Me gusta Un sorbito nada más Y vamos a preguntar Eso te tiene que durar todo el día, por cierto ¿En qué precio están? Disculpe 9 pesos el taco Y 5 por 40 Me puedo comer 2 Serían 18 18 pesos Esa es mi primera decisión Serrón, adobo, papa y chicharrón Uno de papa y uno de chicharrón Sí, la papa es con la esta ¿Está bien? Opa Ok Ahí está tu desayuno Muy bien, muchachos Aquí vamos al desayuno Lo bueno es que hay para ponerle cositas Mira, le puedo poner aquí piñita con cebolla Que le vamos a poner piñita con cebolla Para que nos llene más Y hay un guacamole que se ve malandro Se ve malandro, miren esto ¿Pica mucho este guacamole? Sí, es un parabanero Bueno, ya valió Por lo menos compré agua Se te va a acabar todo el agua en este momento Sí, pica Pregunté muy tarde ¿Cómo vas? ¿Estás llorando ya? Sí, pica Y este señor fue sincero Dijo, sí, pica El primer mexicano sincero de la historia Me dio servilletas para que sacaran mis lágrimas No te limpies la boca Y después los ojos Te estás quitando el picante de la boca Y después te lo estás pasando por los ojos Procuraremos que lo siguiente no sea tan picante Oficialmente ya gastamos 28 pesos Del presupuesto Esta agua tiene que aguantar todo el día Sigo enchilado pero no va a tomar más Ya logramos la primera comida del día Nos quedan 57 pesos Estuve averiguando más cosas Y creo que sí fue la mejor decisión que tomamos Porque es lo más económico Me llené más o menos Y tengo mi agua Ahora, quería aclarar antes de continuar Que este video no tiene ningún sentido político La única intención de este video es que Las personas que les gusta viajar Y quieren venir a México Sepan en cuánto están aproximadamente algunas cosas Y qué cosas puedes hacer con 5 dólares Dicho esto, vamos a pasear por la ciudad Mientras nos da más hambre Y vemos que vamos a almorzar Porque creo que me va a dar hambre muy rápido Miren, yo solo estoy 24 horas en México Y estoy dedicando mi tiempo aquí A caminar con David Pero eso no significa que yo no vaya a turistear Así que decidí traérmelo hasta Polanco Y eso también le va a complicar un poco el reto Porque su reto, aunque es solo de comida Lo estoy también llevando a los lugares más caros de toda la ciudad Así que amigos, bienvenido a tu lugar favorito de la Ciudad de México No sé si es mi lugar favorito de la Ciudad de México Sobre todo para hacer este reto Pero creo que lo vamos a lograr Porque miren lo que hay aquí Hay una feria Esto yo nunca lo había visto en Polanco O en esta zona donde está el Museo Sumaya Que hay una feria de comida callejera Entonces vamos a meternos a ver si consigo algo Para almorzar porque ya está haciendo hambre Me hizo entrar al museo Subir nueve pisos Mirar obras de arte Y eso da hambre La verdad estoy impresionado De la suerte que puedes llegar a tener Porque la verdad yo creo que aquí esto nunca está Nunca hay comida callejera en esta zona No, y veo que debe estar económica Porque hay mucha gente Mucho godín Hay obreros Hay de las construcciones que hay por ahí Están comiendo ahí Entonces creo que la vamos a salvar Qué rico se ve esa agua de Jamaica Yo tengo mucha debilidad por la comida mexicana Pero no vayas a tomar agua de Jamaica Porque yo no puedo tomar agua de Jamaica No te puedo hacer la vida imposible No, ya más no Uf, una horchata Sí cuadra Yo también me voy a complicar un poco más el reto Porque lo que voy a hacer es que voy a tratar de no repetir comida Ya arrancamos con unos tacos Y no voy a ir con tacos otra vez Y hay un montón de opciones Miren esto Venga, ¿qué hay de 20 pesos? Ya no hay joven No hay nada de 20 pesos No, ya no ¿Qué es lo más económico que hay? ¿Qué tiene? ¿Cuánto cuesta ese taco? A 27 pesos 27, muy bien Ya encontré mi almuerzo muchachos Aquí frente al Sumaya No pensé que podría conseguir algo para hacer el reto Y es que encontré un lugar donde venden gorditas, flautas, tacos Entonces me voy a lanzar unas gorditas Gordita de chicharrón en 25 pesos Es un poquito más de un dólar Y nos va a dejar con un buen presupuesto para la cena Miren esta belleza Hemos resuelto el almuerzo, señor No puedo creer que lo lograste Y todavía te queda demasiado dinero Me quedan 32 pesos Si pudiese invertir en un agua Pero todavía tengo mi agua, bonafón Igual está haciendo trampa Porque yo lo traje hasta aquí No, pero yo no hubiese decidido venir para acá Yo por mi propia cuenta Hace este reto ¿Estás loco? Lo que nos pedimos fue una gordita La gordita es una especie de disco de harina Que viene relleno Este viene relleno de chicharrón Te le ponen verduras Que es cilantro y cebolla Y queso blanco rallado Es frita, ¿no? Es frita Es como una tortilla de maíz frita Que abren por la mitad y rellenan con diferentes cosas La verdad es tremendo almuerzo Déjame decirte Está sorprendente Veo mucha gente almorzando de esto Obviamente no le pudimos poner un ingrediente extra Porque se nos iba el presupuesto Pero lo bueno es que acá tienen un montón de cosas que le puedes añadir Que va a ayudar a que te llenes aún más Mira Salsitas, pico de gallo, maíz, guacamole Papa Papa No sé si esto iba con esto Pero necesito llenarme, amigo Necesito llenarme Y espero que lo entiendas A belleza, vale ¿Qué estás tomando? Yo estoy tomando agüita de horchata ¿Me das? Para hacerte coco, no Yo soy muy fan del agua de horchata No, ya nos va a quedar también suficiente agua para la cena Bueno, vamos a ver si dices lo mismo después de la comida No, no me va a picar No me va a picar Voy para adentro Ojo, que igual con los 32 pesos capaz te logras comprar algo de tomar para la cena Marico, prueba, por favor ¿Vas a darte tu comida? ¿De tu comida? ¿Qué es lo único que tienes? Para ver Qué amable vale Está buena, marico Está buena Esto me gustó más que mi desayuno Lo que pasa es que yo tengo una gran debilidad por la comida mexicana Lo que sea que yo pruebe aquí me va a encantar Y me voy a poner a llorar de lo rico que está Todos tenemos debilidad por la comida mexicana Pogonio Como lo importante es aprovecharse del entorno Y me estoy haciendo pipí No quiero cometer el error que tú cometiste De entrar a un baño y después tener que pagar y perder presupuesto ¿Por qué me lo tienes que sacar en cara? Eso fue algo doloroso para mí Fallaste ahí Vamos a aprovecharnos del baño, del centro comercial que está ahí Y lo que vamos a hacer es hacer pipí Si veo un bebedero recargaré mi agua Importante Eso también lo puedes hacer Hay que aprovecharse del entorno Lo importante es estar hidratado Importante franquicias de comida rápida McDonald's, KFC, Burger King Tú les pides un vaso de agua y por reglamento te lo tienen que regalar Eso lo he aprendido haciendo estos videos Después de esto teníamos que seguir con el turismo Así que fuimos a un lugar que se llama Buna Nos invitó el señor Israel Corcho Y es un lugar secreto en la Ciudad de México Que está mágico Es un lugar donde la gente se reúne Hay oficinas Y te puedes echar ahí un cafecito O una cerveza Que fue un sufrimiento para mí Porque no podía beber nada Hasta cumplir mi reto Sin embargo Isra me invitó una cerveza Para poder bebérmela Cuando terminara el reto Vean 32 pesos amigo mío Ya se hizo de noche Son las 10 de la noche amigo Y he sufrido He sufrido ¿Estás pasando hambre? Sí He pasado A pesar de que Isra te regaló una cerveza Pero no me la he tomado Porque me la quiero tomar de premio De que voy a lograr el reto Pero mira Vamos a entrar al Oxxo No vamos a comer comida en la calle Pero me voy a hacer un regalo Porque lo logré No lo has logrado todavía Te queda cenar Estoy seguro que lo logré Muchachos Yo me voy a hacer un regalito Porque logré este reto Lo he logrado amigo Ya vas a ver lo que va a pasar Ahora Quiero que sepan que este reto Lo podríamos terminar fácilmente Comprando por ejemplo Una maruchan Que aquí ya Esto es una buena cena Con esto hubiésemos terminado el reto Pero creo que sería trampa Porque no es comida callejera Pudiese terminar también Con algún sándwich De la nevera Que hay cositas aquí interesantes Ojo Por ejemplo Aquí una hamburguesa cuesta 37 pesos No me serviría Porque me faltarían algunos pesitos Pero hay cositas Mira 35 Un Yacool Aquí tengo Mira por ejemplo Me puedo comprar un Yoplay Esto sería una buena opción Pero sería trampa muchachos Te vas a caer de cabeza Cuando veas lo que vamos a cenar hoy Ahora quiero que sepan Que estuve muy feliz Con el reto de hoy Porque honestamente Fue difícil Yo soy un fan de la comida callejera Y este reto Me puso a pensar A dudar Voy a dejar en jaque al señor Pogonix Porque esto Que vamos a comer ahorita Ni él lo consiguió ¿Y por qué tú estás comprando cosas? Porque me voy Y me quiero llevar chuchurías mexicanas Para mi casa Muy bien Bueno y está nervioso Porque no sabe a dónde Lo estoy trayendo Lo estoy trayendo a un lugar Donde hay varios puestos de comida Efectivamente Me quedan 20 pesos 21 pesos Y ahí no me alcanza Para comer nada Pero miren esto muchachos Miren la magia Buen conocedor Buen conocedor Eso que está ahí es la urrera No voy a comprar dentro de la urrera Voy a comprar afuera de la urrera Y miren esto Venden tamales de maíz En 10 pesos cada uno muchachos Iguajaqueño Iguajaqueño Hemos hecho la noche Te puedo invitar ¿Quieres un tamal? ¿Quieres comerte un tamal conmigo? Ok Perfecto Mira uno de mole Y uno de cochinita Miren Pudiese elegir entre uno dulce Y uno salado Pero voy a escoger Lo seguro Mole y cochinita ¿Si? Y dicho esto Con esto hemos cumplido el reto Vamos a ver que Transilvania Quiero que sepan que la Coca-Cola Fue un exceso Literalmente nos están sobrando Sin contar la Coca-Cola Nos estarían sobrando 12 pesos Con la Coca-Cola Nos está sobrando un peso Fogonix Lo he logrado Así que me echo mi traguito de Coca-Cola Y mi tamal de mole Tengo dos tamales muchachos Dos tamales Vean esto Que sepan que Tengo mucha hambre Y esto está increíble Esto sabía Dios Y ya cumplido el reto Puedo beberme la cerveza Que me regaló el señor Isra del Corcho Es una cerveza con 8 grados de alcohol muchachos Va a cerrar esto como debe ser Cuídense Espero que hayan disfrutado este video de hoy Le voy a dar una recomendación Vayan al canal de Fogonix Y vean la aventura que se aventó En el estreno de Garfield Donde pudo entrevistar A todos los protagonistas de la película Los protagonistas de doblaje Y fue una locura Dicho esto Yo soy David Show Y suscríbanse al canal Y regálenme un like Cuídense Buen provecho Muchísimas gracias Gracias ¡Gracias!